¿Sabes lo que significa la palabra oftalmólogo? ¿Sabes a qué se dedica? ¿Sabes qué diferencia tiene con un optometrista? ¿Sabes en qué consiste o qué realizamos? Si te quedas en este video, te lo voy a explicar. Hola comunidad Vision Laser, soy el Dr. Juan Carlos Cerna, soy cirujano oftalmólogo e investigador. Te quiero dar la bienvenida a este canal que fue creado para ti, para resolver todas las dudas relacionadas con los problemas de tus ojos, escuchar consejos, resolver los mitos, hablar de cirugías, hablar de enfermedades. Si te gusta la idea de escuchar estos temas, quédate en este canal, suscríbete, activa la campanita y compártelo con quien tú quieras. Hoy te voy a platicar de algo muy frecuente que me pasa en la consulta cuando llegan conmigo, y es que siempre se pregunta uno, ¿qué es un oftalmólogo? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la diferencia con un optometrista? Básicamente todos los especialistas en salud visual, todos nos dedicamos a tratar los ojos. El oftalmólogo particularmente es un médico. Primero tiene que pasar por la carrera de medicina, estudiar cierta cantidad de años, completar su servicio social y después entrar a una especialidad que le llamamos oftalmología, que es prácticamente una especialidad dedicada completamente a todas las enfermedades y padecimientos de los ojos. Muchos de nosotros después de hacer oftalmología, nos especializamos más en otras partes específicas del ojo, en la retina, en la córnea, en la uvea, en las partes externas del ojo como los párpados. Entonces son especialidades un poco más enfocadas todavía más en algunas enfermedades de los ojos. El oftalmólogo se encarga de diagnosticar, el oftalmólogo se encarga de tratar y el oftalmólogo se encarga de operar. Básicamente logramos completar todos los esquemas de tratamiento. También muchos de nosotros nos enfocamos en la parte óptica de adaptación de lentes, que ahí es donde en muchas ocasiones nos apoyamos de nuestros colegas optometristas. El optometrista tiene una especialidad específicamente en la adaptación, graduación de lentes, lentes de contacto. Tiene una especialidad un poco más enfocada en la cuestión óptica. Y también muchos de ellos se enfocan mucho en la cuestión de rehabilitación visual. Al final todos podemos unirnos para apoyar en la rehabilitación de un paciente que tiene alguna enfermedad en sus ojos. Entonces, propiamente es importante hacer la diferencia entre un oftalmólogo que puede llegar a tratarte, puede medicarte y puede hacer una intervención quirúrgica, y los colegas optometristas que se encargan de apoyar también en otras áreas de la cuestión visual. Si te gusta la información de estos videos, compártelo con tus seres queridos. Puedes dejarme tus comentarios en redes sociales y te agradezco mucho por estar pendiente de la información. Gracias por ver el video.